Quiero saber este tema de los principios. Yo entiendo que los principios no los podemos legislar. Los principios nos los enseña nuestra convicción espiritual. De ahí nosotros los tomamos, nuestros padres quizás y todo. Pero sí me preocupa de ciertas cosas que uno empieza a ver y quiero saber qué piensas. Ahora en Estados Unidos fue noticia de que un niño dice que él se sentía mujer, que él era un niño prisionero, una niña prisionera en un cuerpo de hombre. Entonces lo dejan empezar a ir al baño de las niñas y en uno de los baños violó a una chiquita. Como el tema es delicado, muchas escuelas no lo quieren tratar, van a ser acusados de discriminatorio, psiquiátrico y lo otro. Entonces lo que hacen al niño, aunque hubo un parte policial y todo, pero no le dieron mucha importancia e hicieron lo más fácil. Mover al niño a otro distrito para que estuviera en otra escuela, nuevamente en la escuela, empieza a ir al baño de niñas y viola a otra niña. Entonces yo, esto no, ¿cómo vamos a entender estas cosas o legislar? Pero qué hacer, está esto complicado, no creo que sea discriminatorio, que si biológicamente hay el genital masculino y el genital femenino, bueno, por lo menos yo creo que biológicamente eso debiera ser el asunto, bueno, usted qué tiene, bueno, entra este, y usted qué tiene, bueno, entra este, y por lo menos eso, ¿verdad? Pero, ¿qué harías al respecto? Mire, este es un tema como para un programa completo, ¿no? ¿Por qué? Porque debo empezar diciendo que cuando usted se presenta en la arena política como una opción electoral, y además usted se presenta como una persona creyente en Dios, ustedes ya saben lo que pasó y lo que ha pasado en el caso de este servidor, como nos han atacado por ese lado y como han tratado de deslegitimarnos por ese lado. Yo les acabo de dar a ustedes y a toda la gente que nos está viendo una demostración de que sí podemos, porque ese no es trabajo mío, lo que yo he expuesto hoy en cuanto a las propuestas es un trabajo de 16 equipos programáticos en temas de seguridad, de infraestructura, de salud, de economía. En otras palabras, debo decir, y esto es algo de lo que he estado hablando en América Latina, y hay varios amigos que ojalá nos estén viendo, políticos que están en diferentes países de toda América Latina en esta misma lucha, que los creyentes estamos capacitados para gobernar y podemos hacerlo. Más allá de una preparación como la que hablaba usted en una de las primeras preguntas, el tema es que hay una sensibilidad, hay principios y queremos lo mejor para nuestros países. Entonces, en este tema en particular, yo desde que fui diputado vengo insistiendo en lo que para nosotros es una insistencia de los diferentes gobiernos que han estado, al menos en Costa Rica en los últimos años, una insistencia en enfocarse, en promover esta ideología que hemos denominado y así se denomina ideología de género, que es aquella donde te dice, usted no nace hombre ni nace mujer, sino que ahí usted después escoge lo que usted quiere ser. Hemos sido críticos de esa ideología, hemos sido críticos de la insistencia de querer implementarla en escuelas y colegios a través de diferentes formas de enseñanza. Recuerdo incluso, y esto es muy reciente, esto es de esta campaña política, fui criticado por un medio de comunicación aliado del gobierno por haber incluido en nuestra propuesta educativa en el tema de educación sexual, el tema de la abstinencia. ¿Por qué? Porque pues lo ven o lo satanizan o piensan que es algo de lo que no se debería hablar. Retrógrado. Siendo que en los actuales programas de educación sexual se habla de todo menos de abstinencia y lo que estamos diciendo es también hablemos de abstinencia porque además es un método efectivo que pues protege a nuestras adolescentes de embarazos no deseados, protege a nuestros adolescentes de enfermedades venéreas y debemos hablar de ese tema. Entonces, respondiendo a su pregunta, Jonal, yo creo firmemente que debemos llevar este mensaje a los padres de familia, los padres de familia deben ser, y eso tratamos de hacer desde 2014, 2013 que me involucré en política, de decirle a los padres de familia, nosotros como papás, yo tengo dos hijas, una de ellas entrando a la adolescencia, 12 años, la otra tiene 7 años, debemos ser conscientes de que no podemos permitir, no podemos entregarle la educación moral de nuestros hijos a un sistema educativo que lamentablemente, debo decirlo así, se ha venido contaminando y digo contaminando con toda la certeza del caso porque se han enfocado demasiado en estos temas y han dejado de lado la preparación de nuestros jóvenes, de nuestros niños para las carreras del futuro. Entonces, hoy por hoy hay un montón de gente que ya salió del sistema educativo y que no encuentra trabajo. ¿Por qué? Porque no se preparó para las carreras que hoy por hoy están ofreciendo empleo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, seguir defendiendo, por eso yo hablé de valores, seguir defendiendo, eliminar esas ideologías, y yo lo he dicho claramente, vamos a eliminar esas ideologías del sistema educativo de nuestro país para que los padres de familia realmente se sientan representados y tranquilos, voy a decirlo en buen tico, tranquilos de que en la escuela a sus hijos no le están enseñando tonteras. Pero esa es la actitud, digamos, más conveniente o más sabia, porque es interesante, a mí me llama mucho la atención, como esto que menciona Jonás, como veíamos también en casos como de ya en competencia, por ejemplo, de poner a competir a alguien que se siente mujer, pero que su cuerpo es de hombre. En una carrera, obviamente, llevaba las de perder las niñas y había mucha frustración porque perdían becas, porque perdían muchas circunstancias, pero cómo, digamos, que Dios nos dé sabiduría para... Porque es interesante que la iglesia, o nosotros, ¿verdad?, de un contexto cristiano, había perdido terreno, que se prohibía orar y simplemente se acepta, ¿verdad?, en los colegios, en las universidades, y uno entiende que, pues que, veis, no se podía imponer, pero este tipo de ideologías se están como, de verdad, imponiendo y ganando terreno y otros perdiendo, pero cómo más bien tener la sabiduría para decir, bueno, hey, si ustedes quieren ganar terreno, no nos quiten terreno a nosotros tampoco, o sea, déjenos a ver que sea la familia la que escoja. Yo creo que es un tema de levantar la voz. ¿Qué ha pasado con estos grupos, los que promueven esta ideología? Ellos han estado bien organizados, han estado bien financiados, y yo creo que con el paso de los años nos hemos ido dando cuenta de eso. Entonces, le pongo un ejemplo. Yo conocí en el 2017, y hasta la fecha pertenezco a este movimiento, que se llama Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Nos hemos unido políticos de toda América Latina. Recuerdo que el primer encuentro fue en el 2017, éramos representantes de 17 países, hoy por hoy somos más, y es precisamente nuestra intención generar movimientos a nivel incluso de participación en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, participación en las actividades de la Organización de Naciones Unidas, donde debemos decir, esos lugares se han convertido en semilleros para que estos grupos promuevan sus ideologías y promuevan que cosas como esta que usted mencionó sigan sucediendo y sean aceptadas sin que todo mundo, o sin que nadie reclame. Yo creo que hoy por hoy nosotros estamos logrando tener voz en esos espacios gracias a movimientos como ese y otros más que han sido creados en los últimos años, y creo que debemos entender que como ellos se han unido, nosotros tenemos que unirnos y levantar la voz, no quedarnos callados. Este es un mensaje para los políticos que no tenemos por qué tener temor de hablar de nuestros principios y valores, pero también para los padres de familia que deben defender a sus hijos. Creo que las cosas que hemos descubierto en Costa Rica ha sido precisamente gracias a padres valientes que un día, viendo un examen que le hicieron a su hijo o a su hija, dijo, ¿cómo es esto? ¿Qué es esta pregunta que le están haciendo a mi hijo? ¿Por qué le están enseñando a mi hijo algo que no va con mis principios y valores? Algo que contradice incluso lo que yo les quiero enseñar a ellos. No solamente en el plano moral, aún en el plano político. Hemos encontrado dentro de esta ideologización, de este adoctrinamiento que se ha estado dando, preguntas y respuestas que tienen que ver básicamente con promover ideologías políticas cercanas evidentemente al partido de gobierno. Eso hay que atacarlo y yo creo que lo principal es no callar en un gobierno de nueva república. Nosotros le estamos ofreciendo a la población costarricense ese respeto a los principios y valores que como padres queremos enseñarle a nuestros hijos. Gracias.